Hola gente de la comunidad, hoy vamos a configurar o a reparar los datos móviles en un teléfono marca LG el modelo es el estilo 4, es compañía MetroPC, es americano, este teléfono ya está liberado está funcionando aquí en Telcel, aquí en México, pero el problema que tiene es que no activa los datos móviles al encenderlos no me los marca en la parte de arriba y por ende no tengo tráfico de internet, entonces para repararlos es muy fácil vamos a irnos hacia un lado y vamos a entrar aquí a la tuerca enseguida vamos a ponerle aquí en los tres puntitos y ustedes van a poner ver en lista para que no se les complique mucho, enseguida vamos a entrar a red e internet bajamos un poquito a redes móviles en APN y aquí como ven este es el problema, no tiene ningún APN para el tráfico de datos entonces vamos a crear uno, vamos a los tres puntitos, nuevo APN aquí en el nombre le vamos a escribir Telcel y aceptar en APN vamos a escribir internet punto y Telcel punto com debe de quedar así le damos a aceptar en nombre del usuario vamos a escribir web GPRS así le damos a aceptar en contraseña escribimos lo mismo web GPRS pero la aumentamos 2002 y le damos a aceptar bajamos un poquito en tipo de autenticación vamos a seleccionar PAP tipo de APN vamos a escribir default debe quedar así le damos a aceptar subimos hasta arriba nos vamos a los tres puntitos y vamos a guardar dicha configuración vamos a puntear el APN y como ven en la parte de arriba ya me marcó un 4 y un par de flechitas inclusive ya me están llegando hasta los mensajes de WhatsApp voy a acercarme un poquito aquí está ahí está entonces de esta forma se soluciona el problema de los datos móviles si ustedes tienen otra compañía que sea por ejemplo Movistar o Unifon de aquí de México los APN cambian ya que estos APN solamente son para la compañía Telcel aquí me lo marca es porque yo traigo trabajando chip de Telcel si ustedes traen otras compañías debajo del video les voy a dejar un link o bien que contiene un blog de notas donde van a estar todos los APN de todas las compañías de aquí de México bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima